Música Esta vez no por conclusión se agota el tiempo Pensarlo bien, déjalo ser Y sin razón la noche es larga La condena espera mi acusión Mi confusión es verdad Alisa la voz sin arrepentirme Soy hoy, me siento sin temor Este es tu tiempo, este es tu error De todo el llanto explota el corazón Sigue el aumento Conspiración Vivamos el momento Si la historia está, ¿por quién la escribe? Esta noche habrá nuevo capítulo De nuestro avión Retengo la respiración Retengo el viento Suspendo el tiempo Y esta vez no hay segunda parte Y la condena espera mi actuación Mi conmoción Comienza Alisa la voz Sin arrepentimiento Y hoy te siento sin temor Este es tu tiempo, este es tu error De todo el llanto explota el corazón Y sigue el aumento Conspiración Vivamos el momento Si la historia está, ¿por quién la escribe? Esta noche habrá nuevo capítulo De nuestro amor Alisa la voz Sin arrepentimiento Y hoy te siento sin temor Este es tu tiempo, este es tu error De todo el llanto Y la condena espera mi corazón Y sigue el aumento Y sigue el aumento Conspiración Convirtimiento Y quitamos el momento Si la historia está, ¿por quién la escribe? Esta noche habrá nuevo capítulo De nuestro amor Es nuestro amor Muchísimas gracias Vamos a ver